Son tantas las penas que tengo Lo mucho que he sufrido Que siento que vivo Penando en el mundo A veces quisiera quitarme la vida Para no andar sufriendo en el mundo Quisiera que de mí te comparecieras Y que tú a mí me comprendieras Que estuvo, que lloro Son tantas las penas que tengo Lo mucho que he sufrido Que siento que vivo Penando en el mundo A veces quisiera quitarme la vida Para no andar sufriendo en el mundo Quisiera que de mí te comparecieras Y que tú a mí me comprendieras Que sufro, que lloro Que sufro, que lloro Que sufro, que lloro Que sufro, que lloro Que sufro, que lloro